Te doy la bienvenida a AcademiaMagica.com Mi nombre es Greca y voy a ser el encargado de enseñarte la que para mí es la rama más bella de la magia El mentalismo Sé lo que estás pensando Que a ver si me callo ya y te enseño el primer truco de magia Pues tengo que decirte que no voy a enseñarte ni un solo truco de magia Si voy a enseñarte a realizar pequeños milagros laicos A crear la duda en tu auditorio A convertir pequeñas picardías en auténticos experimentos imposibles Pero para ello debes aprender a pensar como un mentalista Olvídate del concepto truco La diferencia entre un truquero y un mago Es que el mago domina muchas y variadas herramientas No solo una habilidad en la punta de los dedos No solo un modo de escamotear, esconder o manipular una información Sino el modo en que se plasma, el modo en que se muestra, el modo en que se ofrece al público Aprenderás a utilizar la psicología No solo los dedos, ninguna habilidad sirve de nada Aunque son útiles, si no sabemos sacarle el máximo provecho El mentalismo en nuestros días es lo que más se acerca al concepto de magia que se tenía antiguamente Cuando un mago se eleva, levita El público en general se pregunta dónde está la trampa Si utiliza espejos, cables, plataformas No importa que no conozcan el método Aún así todos sospecharán de que hay una trampa Sin embargo con el mentalismo no pasa igual Es cierto que mucha gente se acerca a ver un espectáculo de mentalismo Con la misma filosofía, con la misma mentalidad que va a ver a cualquier otro mago Ya que el mentalismo no deja de ser una rama de la magia Pero aún así no hay No faltará quien se pregunte si hay algo más Quien se pregunte no cómo lo ha hecho Sino cómo ha logrado hacerlo Y esto que parece lo mismo no lo es Hay un pequeño matiz que marca una gran diferencia Al mentalista mucha gente va a plantearle dudas sobre su propia creencia Si lo que hacemos es real Es una pregunta que oirás muy pocas veces Lo que te preguntarán muy, muy, muy a menudo es ¿Cómo hiciste que eso fuese real?